Hola como están mis chicos y chicas, en el día de hoy por fin nos ha revelado los horarios de las prioridades de Mike para mañana y son los que vienen a continuación En España se estrena a las 8 de la noche En Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay se estrena a las 4 de la tarde Ecuador, Colombia, Perú, Panamá y Washington se estrena a las 2 de la tarde En México, Guatemala se estrena a las 1 de la tarde En Venezuela, Puerto Rico y Bolivia se estrena a las 3 de la tarde Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy Si te ha gustado este video no olvides suscribirte, activar la campanita, darle a like y compartirlo Que estamos a punto de llegar a los 6 mil suscriptores Sin nada más que decir, yo me despido, adiós ¡Suscríbete!